Música Están viendo el momento en el que el AVE entra en la estación del Carmen en Murcia. La alta velocidad llega de forma oficial a la región. Tras muchos años de retraso, la comunidad entra en la red ferroviaria de la alta velocidad. ¿Qué tal? Bienvenidos. Aunque aún no lo tenemos en Cartagena, ni tampoco en las mejores condiciones, sí que lo tenemos algo más cerca. El AVE llegaba en la tarde de este lunes tras su salida desde Madrid. Están viendo el momento en el que el rey Felipe VI se subía al tren acompañado del presidente del Gobierno y del presidente de la comunidad autónoma. Una vez aquí, valoraban la importancia de que la alta velocidad haya llegado y de las posibilidades que ofrece a nivel estratégico. Un día en el que esta tierra ve cumplido un anhelo largamente perseguido de quedar integrada en la red ferroviaria de la alta velocidad de nuestro país. Hoy no solo acercamos Murcia a la capital de España, como aquí se ha referido, a la que va a quedar unida en apenas dos horas con 45 minutos. Hoy ponemos fin a un aislamiento ferroviario injustamente prolongado. Hoy, en consecuencia, saldamos una deuda histórica con la región de Murcia. Por su parte, el presidente de la comunidad, Fernando López Miras, ponía en valor la que era una reivindicación desde hacía muchos años en la región. El 19 de diciembre de 2022 es ya una fecha que quedará para la historia de la región de Murcia. Abrimos por fin una puerta al futuro, al desarrollo de un millón y medio de ciudadanos que desde la región de Murcia llevan años contribuyendo a construir un mañana mejor para nuestro país. Vamos a exprimir, permítanme la expresión, este ave para conseguir la mayor rentabilidad para nuestras ciudades. Nuestro campo y nuestra industria contribuyen a la riqueza de España, llevando a diario productos de la mejor calidad a todos los países del mundo. Además, el jefe del Ejecutivo Regional hablaba de los siguientes pasos. La intención es que se siga expandiendo la red ferroviaria y que dentro de no mucho podamos tenerlo en Cartagena o en Lorca. Es imprescindible, como decía la ministra, que este no sea un punto y final, sino un punto y seguido. Para que las ciudades de Cartagena y Lorca se sumen cuanto antes a este caudal de oportunidades y la prolongación del corredor mediterráneo hasta Almería. Contamos desde hoy con una infraestructura que debe ser aprovechada al máximo de su capacidad. Ese es el deseo, aunque muchos creen que la realidad es muy diferente. Hemos hablado con el presidente de la Asociación de Vecinos del Sector Estación. Su opinión es que falta aún mucho para ver cómo el ave pisa a la ciudad portuaria. Sí, bueno, los vecinos de Cartagena, los de Murcia, la ciudad de Murcia tendrán que celebrar, pero los vecinos de Cartagena no tenemos nada que celebrar, porque si no tenemos tren, ¿qué vamos a celebrar? Lo cierto y verdad es que las soluciones para la infraestructura ferroviaria en Cartagena, cero. A fecha, a día de hoy, no sabemos cuándo va a venir, si es que viene, por dónde va a venir, ni presupuesto, ni proyectos, y nada, nos llevan engañando así un montón de años. Pero haber hecho un tren, una infraestructura, una red electrificada, como es la variante, por la variante de Camadilla, donde hubiésemos ido directo, y no dando la vuelta ahora el carrusel. Esto es un carrusel, lo que nos han hecho, vamos a ver España, vamos a ver Alicante, vamos a ver eso. Y nosotros no tenemos que esto, poco futuro le vemos a esto.